Al quinto comportamiento, la quinta tendencia que te va a permitir aprender la habilidad de saber recular. Yo la llamo funcionar de una manera divergente y razonar por absurdo, pensar de manera divergente y por absurdo, en lugar de hacerlo de manera convergente, o antes que hacerlo de manera convergente. ¿Qué significa esto? Mira, te hago un ejemplo y lo vas a entender muy fácil. Por ejemplo, la patrulla acrobática española, la patrulla águila, que además yo la tengo muy cerca de mi casa, ensaya todos los días, todos los días, una serie de maniobras hasta automatizarlas. ¿Por qué? En la medida en la que se automatizan esos comportamientos, esto genera una seguridad en los pilotos y van a saber automáticamente qué es lo que tienen que hacer cuando están actuando, ¿no? Y sobre todo, estandariza el comportamiento. Todo hacen lo mismo, todo pueden funcionar de una manera, todos son previsibles ante los compañeros, entonces esto va a permitir una coordinación, sin tener que estar pensando en todo momento lo que tienes que hacer, porque son décimas o milésimas de segundo que si te lo piensas lo que tiene que hacer, te descoordinas y puede crear un daño muy grande, ¿no? ¿Qué te parece esa estrategia? Una estrategia muy interesante, ¿verdad? Una estrategia óptima, una estrategia que habría que integrar, ¿no? Una estrategia que nos lleva hacia la excelencia, ¿verdad? Bien. Sin embargo, lo que es tan importante y eleva hacia el nivel de excelencia la patrulla águila, ¿bien? A ti te puede condenar hacia el fracaso. Sí, señor. ¿Por qué esta diferencia, ¿no? Bueno, porque la patrulla águila actúa bajo unas condiciones que son estables. De hecho, si no hay visibilidad, si las condiciones climáticas no son favorables, la patrulla no vuela, la patrulla no hace la exhibición, ¿bien? Entonces, dentro de unos sistemas de funcionamiento estándar, dentro de unas condiciones que son inamovibles, ese mecanismo de funcionamiento es útil y te llevará a la excelencia, ¿bien? Es una manera de funcionar, está en una manera de pensar convergente. Convergente, ¿por qué? Porque todo el mundo, todos los elementos, ¿no? De la patrulla águila funcionan de la misma manera, estandarizan su forma de funcionamiento, su comportamiento y, por tanto, están convergiendo hacia una única manera de hacer las cosas, ¿bien? Sin embargo, sin embargo, el mundo en el que tú te vives, en el que el mundo en el que tú tomas decisiones y actúas todos los días, no está conformado por unas condiciones estándar e inamovibles. Esas condiciones pueden cambiar. Es más, imagina las empresas. Las empresas no pueden elegir funcionar o no funcionar, abrir o no abrir, en función de que haya mejor o peor tiempo, en función de que haya mejor situación de mercado, más favorable o más desfavorable. Nos toca funcionar a todo el mundo y a tomar decisiones y actuar, ya sea en situaciones favorables como desfavorables, ante crisis y ante bonanza, ¿no? Entonces, claro, en un marco tan cambiante como el que vivimos a diario nosotros, en nuestra vida de todos los días, y las empresas, nosotros no podemos elegir, ¿eh? No podemos elegir si actuar o no como la patrulla águila, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y como tenemos que hacerlo, mantenernos en este planteamiento convergente, no nos va a ayudar. Tenemos que ser capaces de mantener una mentalidad más abierta. Por tanto, una forma de pensamiento divergente, ¿eh? Razonar incluso por absurdo para establecer condiciones nuevas, o pensar en condiciones nuevas con el fin de poder ajustarnos a esas condiciones, adaptarnos, y entonces, bueno, funcionar de una manera más favorable, por así decirlo. El pensamiento convergente, en definitiva, es el pensamiento que nos ata a toda una serie de procedimientos, de hacer la cosa de una manera estándar. Y, ¿en qué nos convierte esto? Nos convierte en autómatas, ¿no? En personas que funcionamos en base a lo que se suele llamar mente en piloto automático, y todo esto nos ancla a la zona de confort, al hecho de que, bueno, estamos siguiendo unos procedimientos, estamos haciendo las cosas así, no me tengo que calentar la cabeza, y sigo funcionando. Eso es lo que le pasó a los gobiernos, lo que les pasó a las administraciones, precisamente, incluso en la época pandémica, ¿no? Es lo que en política también suele llevar a los políticos a funcionar en base a una lógica de partido, a lo que se suele llamar disciplina de partido, cuando, sin embargo, a lo mejor, alguien podría levantar la mano y decir, oye, que estamos yendo hacia un lugar que no conviene, sería merecedor de analizarse. Y, normalmente, ¿qué es lo que le suele suceder a la persona que utiliza un pensamiento divergente cuando todos son convergentes? Que queda excluido. Tenemos muchísimos casos en el mundo de la política de personas que han sido apartadas, precisamente, de su partido, debido a esa tendencia de pensar de manera convergente, que no es nada positiva para los intereses generales.